Alebrijes de Oaxaca enfrentó ayer por la noche a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Tecnológico de Oaxaca ante una muy buena asistencia de la afición que respondió para apoyar a su equipo. Irvin Rubirosa dio descanso a alguno de los jugadores titulares y se dio el debut con Alebrijes del central brasileño Joao Farinello, quien mostró buenas cosas. También vio acción Raimundo Torres, que no había tenido oportunidad de saltar a la cancha. Ray se movió bien en el centro del campo y tuvo una oportunidad de gol. El conjunto oaxaqueño fue muy superior a los Gallos Blancos, que llegaron a este compromiso con director técnico interino el Jimmy Lozano, quien sustituyó a Víctor Manuel Bucetich, a quien la directiva le dio las gracias tras los malos resultados en el torneo de clausura 2017, en el cual no han anotado un solo gol en cuatro jornadas. Alebrijes de Oaxaca mostró un fútbol ofensivo atacando por las bandas y enviando centros peligrosos al área de los queretanos. Sin embargo, los delanteros no estuvieron finos a la hora de definir. El primer tiempo concluyó con el empate a cero y los equipos se fueron al descanso. Para la parte complementaria, Rubirosa refrescó el ataque oaxaqueño haciendo ingresar a Alfonso Tamay en sustitución de Diego Castellanos al minuto 54. Al 66 retiró del campo a Jonathan Hansen para darle ingreso a Giancarlo Maldonado. Y finalmente en el medio campo salió Raimundo Torres de buena actuación en su regreso a las canchas y Carlos Nava ocupó su lugar en el medio campo. El conjunto oaxaqueño tuvo la mayor parte del tiempo el balón. Sin embargo, el gol no caería por la buena actuación del portero de Gallos, Edgar Hernández, que sustituyó a Thiago Volpi. Por un alebrijes volcado al frente y con el apoyo de su afición, en un contragolpe Gallos Blanco sentenciaría el partido a dos minutos del final cuando Edgar, el pájaro Benítez, en fuera de lugar, tomara un pase filtrado de Dioniso Escalante, que condujo el balón por casi 40 metros y se dio el balón al atacante paraguayo naturalizado mexicano y disparó por un lado de Lucero Álvarez decretando la derrota del equipo oaxaqueño. Con este resultado, Alebrijes se queda en la segunda posición del grupo 2 con apenas un punto y se jugará la vida en el torneo copero cuando el martes 15 de este mes reciba a la máquina celeste de la Cruz Azul en la jornada 4 de la Copa Corona MX. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MDM Deportes, Alfredo Canseco Bremer.